Entre valles de esmeralda y perfumes de azar El río por vez de un cielo, de un azul que no hay igual Hay una ciudad de encanto, rescatada del Edén Residencia de los dioses y de mortales también San Cristóbal Andina, eres la cuna de la alegría y la tradición San Cristóbal, tu feria, es la pionera y la más castiza de mi nación Tus mujeres hermosas, ojos de hechizo, porte de reina y ritmico andan San Cristóbal, lo juro, quien te conozca ya nunca más te podrá olvidar Entre valles de esmeralda y perfumes de azar El río por vez de un cielo, de un azul que no hay igual Hay una ciudad de encanto, rescatada del Edén Residencia de los dioses y de mortales también San Cristóbal Andina, eres la cuna de la alegría y la tradición San Cristóbal, tu feria, es la pionera y la más castiza de mi nación Tus mujeres hermosas, ojos de hechizo, porte de reina y ritmico andan San Cristóbal, lo juro, quien te conozca ya nunca más te podrá olvidar Olvidar